Empieza el filósofo citando a Nietzsche que señala que Dios ha muerto, pero que la noticia aún no ha llegado a todos los oídos, que como en el mito de la caverna todavía se sigue proyectando su sombra. El libro recomendado es Adiós a la verdad de autoría del importante filósofo, uno de los principales autores del postmodernismo y considerado el filósofo del pensamiento y la ontología débil. Gianni Batimo escritor que es públicamente un homosexual que se considera católico. Su obra Adiós a la verdad se propone analizar algunos aspectos de la hermenéutica en un intento de vincular el pensamiento de Heidegger y Nietzsche con el de Marx. Este proyecto que el filósofo ha venido desarrollando en los últimos años en realidad no es completamente nuevo en la obra de Batimo, ya lo había anunciado en obras anteriores. Todos tenemos un cristianismo heredado, piensa el filósofo, ya que ninguno de nosotros conoció a Cristo directamente, pero para Batimo cristianismo heredado significa que gracias a Dios soy ateo, que no creo en los ídolos, ni que Dios esté aquí o allá. Dice el pensador, no sé ni siquiera si creo que Dios existe como un objeto. ¿Dónde estaría? En el cielo. Debajo de la tierra. Encima, después, dado que existe, debe ser representado. Y dado que tiene que ser representado, lo representa el Papa. Y si el Papa representa a Dios, se vuelve autoridad. Hay que dejar de lado todo esto en nombre del Evangelio. Después de la crítica a la metafísica ha dado origen a una hermenéutica de la actualidad y ha definido al pensamiento débil como un pensamiento de los débiles y para los débiles. Batimo propone una ontología de la actualidad que intenta pensar las condiciones para que se produzca un nuevo acontecimiento del ser. Ese acontecimiento que está ausente en el mundo desarrollado. Esto conduce a reabrir el conflicto contra las fuerzas que impiden que ese acontecimiento se pueda dar. Para pensar el conflicto como condición de posibilidad de este nuevo acontecimiento del ser, el filósofo de Turín se inspira en la tensión entre cielo y tierra que Heidegger establece en su ensayo sobre el origen de la obra de arte. En este nuevo trabajo Gianni Batimo nos demuestra cómo la verdad se ha transformado en la representación más encumbrada de la cultura contemporánea. La filosofía, la religión y la política pero también, y fundamentalmente, nuestra experiencia cotidiana están signadas por una particular valorización de la verdad. Sin embargo, la cultura de nuestra sociedad occidental es cada vez más pluralista. Dice Batimo que se hace cada vez más evidente a todos que, los medios mienten, que todo deviene juego de interpretaciones no desinteresadas y no por necesidad falsas, sino como tal orientadas según diferentes proyectos, expectativas y elecciones de valor. La cultura de las sociedades occidentales es, de hecho, aunque a menudo no de derecho, cada vez más pluralista. También la reciente experiencia de la guerra en Irak, donde los jefes de los grandes gobiernos que ordenaron la invasión a ese país han debido reconocer que mintieron a la opinión pública de sus respectivos países si fue de forma voluntaria o involuntaria, ha replanteado la cuestión de qué es la verdad en política. Declara el filósofo que somos controlados por un gran hermano para nada imaginario que responde a los Estados Unidos y a sus más fieles aliados. Este es el libro que queríamos recomendar a Dios a la verdad de Gianni Batimo, se lo recomienda el canal de Youtube El Mundo de Arturo Garcés, en nuestro canal contamos con cientos de audiolibros completos y reseñas que publicamos cada semana sobre filosofía, ciencia y literatura, esperamos que nos dejen sus comentarios, sus críticas y opiniones estamos agradecidos por su atención, este libro lo tenemos en audio, para solicitudes, recomendaciones, críticas o sugerencias escríbenos a nuestro email, que la pasen bien, un saludo.